Y otros departamentos también sufren por las lluvias, hay alerta roja para los pobladores, escuchen bien, de las márgenes del río Surba en Boyacá, especialmente en Duitana. Además hay alerta roja en Campohermoso, en Moniquirá y también en Briseño, donde pueden presentarse nuevos deslizamientos. En Montecristo, en el sur de Bolívar, 600 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas. La mayor concentración de damnificados se encuentran en cinco comunidades de las zonas bajas debido al desbordamiento del río Caribona. La noticia en Sucre tiene que ver con los estragos que deja el río Cauca en la subregión de La Mojana, especialmente en el sector conocido como Cara de Gato. 20.000 cabezas de ganado han perecido bajo las aguas en los nueve meses que llevan las inundaciones. En Buenaventura, Valle del Cauca, se decretó la calamidad pública debido a la escasez de agua potable. Esto han dicho las autoridades por la alta turbidad del río Escalerete, que ha sobrepasado la capacidad de la planta de tratamiento. Algunos sectores reportan incluso que llevan seis días sin agua. Y en el Tolima, el municipio de Villarrica, se encuentra totalmente incomunicado con Iconos y Melgar debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Son por lo menos 60 metros de este carreteable del occidente del departamento, que están totalmente destruidos por la quebrada, la isla que se desbordó por las precipitaciones.